Dicen que el fin está actuada por él en el que está ahí. Oye, a vos, ¿cómo estás? Si vosotros vamos a dar un poco de nada más, es una patadita de él. ¿Cómo se hace? ¡Fijando! ¡Fijando! ¡Fijando a todos! El fin de semana está acá, no está funcionando. ¡Fijando! ¡Alte está bonito! ¡Fijando! Que ya no son tan grandes que... casi no. Lo que más ganas son los de portarse a él, ¿verdad? Ya, a vosotros no van a salir. Ya no van a salir camisos, no van a salir de portarse a él, ya. Los compadreos están bien grandes, ¿verdad? Oye, me da miedo que no van a apoyar a él porque los compadreos sí les traen un cordial. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Vamos a enseñar! ¡Déjense de fallezar! ¡Listo! 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 Gracias por ver el video.